hola hola cómo están espero que todos me encuentren muy bien y aquí vamos a empezar más bien acompáñenme a empezar este vídeo vamos a hacer un difuminado pero con geles aquí como pueden ver estoy poniendo el gel estoy poniendo dos geles otoñales bueno colores otoñales y vamos a usar esta decoración que son como hojitas de son como hojitas así como de maple o de no sé cómo son pero son así como tipo hojita no es como decir hojas hojas así como las de maple pero es más o menos igual es como gotita de agua más o menos algo así este y aquí vamos a usar este líder también que me encanta creo que mayoría de mis vídeos lo uso es que me gusta muchísimo ese color otoñal y esos brillos que da esos destellos que tiene hoy no saben me encanta pero bueno ya me emocioné bueno como pudieron ver ahí también les dije voy a hacer un difuminado en geles pero también con la decoración de otoño ahí puse esas hojitas y también vamos a hacer un difuminado con esas hojas y con esas aquí puse primero una mini perlita de acrílico no mentira de glitter y de ahí puse otras hojitas y de ahí puse otra mini perlita de de glitter pero es que ustedes vean qué hermoso brilla la verdad que a mí me fascina ese hay ese mix ese mix yo lo hice y ya la verdad ya no me acuerdo qué tanto le puse pero me encanta sus brillos sus destellos están hermosos bueno para mí verdad no sé ustedes díganme ustedes les gusta les gusta cómo brilla cómo se ve espero y si les guste bueno aquí ya empecé estoy poniendo ese acrílico que es un acrílico como color durazno más o menos pero ya saben son acrílicos que yo hago ahí esté estoy haciendo el difuminado y la verdad que me encantó el diseño ya ha terminado porque vamos a hacer una decoración una pequeña decoración no es tanta la decoración que vamos a hacer pero vamos a hacer una pequeña decoración en este efecto efecto velvet y como les digo espero y les guste la verdad que a mí me encantó esa ese diseño así como lo hice el resultado final me encantó y ahí como pueden ver estoy peleando con la uña porque se sale y se sale y aquí pues ya estoy encapsulando y como pueden ver estoy encapsulando con este color rosita transparente y aquí vamos a empezar el otro difuminado en el color de de este cómo se dice de gel y yo no limpie la capita de inhibición que dejan los geles la verdad yo le puse el acrílico así sobre esa capita de inhibición la verdad que a mí me ha funcionado muy bien no se me ha despegado ni se me ha botado el acrílico ni nada de eso pero pues ahora sí que ustedes pueden practicarlo y para ver cómo les cómo les funciona a mí la verdad me ha funcionado muy bien así y me ha gustado muchísimo este aquí empecé a hacer el difuminado con el color de acrílico que les digo que es como un color durazno y la encapsuló con el rosa transparente y eso va a ser todo como les dije va a ser un difuminado en todas las uñas este no no va a ser este este como se dice en todas las uñas van a ser igual se puede decir es un difuminado que yo este hice ahí para que ustedes vean todos los diseños y por eso este lo estoy difuminando muy ligerito a palmaditas como ustedes pueden ver para que se vaya bajando hacia la punta pero no llegar hasta la punta nada más es que se borre esa línea que deja el gel para que no se vea una línea pues específica se se vea difuminado como es como es el difuminado bueno aquí pueden ver estoy sigo difuminando y igual voy a encapsular también con el acrílico rosa transparente y así va va todo ya de ahí ya no más este la limo pero eso no se los mostré porque ustedes saben que la en estas manitas es muy difícil este limar así que yo mejor quito las uñas y las limo primero y después este las vuelvo a poner y ya aquí vamos a hacer la decoración aquí ya le empecé a poner el top coat y las uñas de los colores de otoño vamos a hacer vamos a poner más bien un efecto ahorita lo van a ver y aquí en estas de de glider ahí vamos a hacer el efecto velvet es algo sencillito fácil y rápido se me hizo pero muy como les diré muy llamativo me gustó muy bonito el diseño la verdad como les dije el final el terminado ustedes juzguen por sí mismas me dicen si les gusta o no les gusta y miren ahí les acerqué para que vieran el brillito como brillan esos glitters esos destellos de glitters y ahí estoy poniendo este mi mi efecto como pueden ver me encantó también el resultado del efecto como se ve y bueno ahí eso ya va a ser todo y de ahí como les dije voy a hacer el efecto velvet con los mismos colores que usen las uñas de los difuminados de los colores mate de gel y eso va a ser todo bueno si ya llegaron hasta este punto espero y les guste la idea y pues ustedes la recreen la pueden recrear con los colores que ustedes quieran o como más se acomoden yo esta como les dije es una idea a mí me gustó mucho el resultado pero pues ustedes pueden cambiar los colores si no les gustan los glitters y todo nada más es una idea bueno si ya llegaron hasta aquí les quiero dar las gracias a todas muchas gracias espero y me regalen un like y se suscriban los que no a la campanita para que youtube les recomiendo mis vídeos y muchas gracias y que me regalen un like y se suscriban y le den a la campanita para que youtube les recomiendo mis videos